Hola que tal amigos, bienvenido a su canal Pesca la Ranita Hoy me encuentro en un lago, en un río Se llama Dick River, aquí en Carolina del Norte Bueno, antes que nada, darle las gracias a una persona que construyó un pequeño muelle ahí Que así me hace más fácil para subirme a mi kayak Yo sé que no me va a ver, pero muchísimas gracias a la persona que hizo esto Así que señores, voy a ver que atrapo Porque aquí he atrapado crappies Percas blancas, percas amarillas Bases No, no, también en este pequeño río Que no es pequeño señores, este río es larguísimo Este río llega y desboca hasta el mar Así que este río está muy 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 grande Parece que ya al último, al final, por allá por Wilmington Se junta con otro pequeño y ya se van directo al mar Así que señores, vamos a ver que atrapamos No tengo mucha luz del día Tal vez dos horas Pero pues, vamos a traer El chiste es pasarla bien Vamos a ver, voy a estar usando dos varas Una de unas muy pequeñas Una de ultra light y la otra light De seis pies Con seis y la otra parece ser que es de cinco pies Así que señores, voy a estar usando crappie jigs Algún flug Bueno, ustedes estarán viéndolo Así que vamos a ver si atrapamos Unas cuantas especies Así que no se vayan y no se pierdan el video Y felicidades a los cuatro ganadores Ya que este video lo estoy grabando Antes del sorteo Y este video va a estar pasando Después del sorteo De que ya hayan aparecido los cuatro ganadores Y si usted no participó No se preocupe Porque vienen otros sorteos más Así que, muchísimas gracias Vámonos A pescar señores Voy a empezar con esta Este club De la marca Zoom Y un pequeño crappie jigs Pero si ven Este está demasiado grande Todo lo que hago es Le mocho Un poco la punta Así ya está mejor Ok Esta Cañita Está muy pequeña Es de seis pies No, no, no No, permita Cuatro con ocho Son cuatro pies con ocho Tiene línea de seis libras La verdad Es acción ultralight Miren Eso es ultralight Y La compré en Wilmington En una usada La compré Por quince dólares Pero me gustó bastante Esta Esta está muy bien Para este tipo De lagos O ríos Ya que Aquí Si va a haber especies Grandes Pero La mayoría Son casi especies Pequeñas Y Sentir la pelea Con uno de estos Olvídense Es lindo Así sea Una pequeña Bluege O una mojarra Un pequeño Basecito Se divierte Uno con estos Vamos a ver Si atrapamos Algo Amigos Tengo el primero Amigos Tengo el primero Es un basecito Pequeñito Pero le pegó Con todo El viejón Pequeño Pequeño Basecito Ahí se va El primero Del día Ya me le dio Esencia A mi señuelo Si 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 Bueno Amigos Se me reventó Mi otro Miren Este es nuevo Este paquete De hecho Es la primera vez Que lo voy a usar Nunca he usado Este señuelo Es mi primera vez Vamos a ver Que resultados Da Y miren Estas Tienen esencia A shud O a sardinita Wow Brincono grande Ahorita se los muestro Bien Déjenme Miren Ahí está Esencia A sardina Y dice Crappy fireballs A veces son buenos Ponerle esas esencias Porque atrae al pescado Lo huele Pero vamos a ver Si tenemos suerte Por aquí Con ese nuevo Bichito Ahí está el primero Oh si Este es el primero Señores Wow Que clase de Crappy Amigos Miren Primer Crappy Ajá Ese es el problema En un kayak Es un poquito incómodo Pero En un río Este es De tamaño Es muy bueno Este Crappy Es muy bueno En un río Una persona Por ahí Me comentó Que dijo Que clase De videos Si es Que los libero Para que atraparlos Amigo Yo Yo los Estoy usando Las técnicas Que les estoy dando Es para que a ustedes Se les sea más fácil Agarrar el Crappy O a cualquier otra especie Eso es lo que uso Y lo que me funciona No lo estoy haciendo Por Por comer Bastante pescado Ni tampoco Por nada Más que nada Deporte y diversión Amigos Así que se va Otro Así que se va otro Crappy Por ahí Dejen Contesto Mi teléfono Vamos por más Señores Lo bueno Es pescar Un poquito Retirado Para que Tu señuelo Venga Todo Como quien dice Barriendo Desde allá Y si hay Alguien activo Por ahí Lo ataque O la otra También es De ponerlo aquí Y estarlo jugando El El Crappy Jig Ahí Ahí está Otro Ven Esto se me hace Que es mojarra Si Wow Que mojarra Que mojarra Muy bonita Mojarra Hombre Esta ya está Pero Para el sartén Una buena Blue Blue Oye Au Au Oye Me funcionó Bien Primera vez Que la verdad Caló Estos Bichitos Están muy bien Miren Que bonita Mojarra Ahí va Otra mojarrita Señores Como les decía Miren Es mejor Si Digamos Ustedes Se encontraron Una parte Donde ellos Están concentrados Es mejor Estarse de lejos Un poquito Tirarlo A donde ellos Sobrepasar El punto Donde ellos Están Y traerlo Recogiendo Y así Ustedes Tienen más Chance De De que Por ahí En el camino Se encuentren Uno Y ya Como ahorita La mojarrita Ahí Le pegó Ahí con Todo No más Que No traje Mi ancla Señores Ahí está Otro Ahí está Otro Jajaja Miren Este es un Crappy Un Crappy Bonito Crappy Bonito Crappy Híjole Bueno Otro Pequeñito Apenas Le estaba Diciendo De mi Ancla Ahí se va ¿Qué pasó? Ya me habían Hecho Eso Bueno Otro Crappy Vamos Otra Vez Lo voy A tratar De estarlo Alineando Amigos Porque No traje Mi ancla Mi piedrita No encontré Ninguna Piedrita Por aquí Pero La corriente Me está Llevando Un poquito Hacia Allá Hacia Atrás Pero Vamos a ver Si podemos Atrapar Otros Cuantos Bueno Ya llevo Tres Y tres Especies No está Mal para Un día De pesca Porque Hay veces Que De verdad Le digo Y me ha Pasado No he sacado Nada Y eso Que uno Más o menos Tiene un poco De experiencia En esto De la pesca Pero yo creo Que a todos Nos pasa No O nos ha Pasado No pescar Nada Venirte Ni los Mosquitos Ahí está Ahí está Ya lo engañé Sí, sí, sí Lo engañé Ah, sí, sí Ya, ya, ya Chico Ya, chiquito Ya, chiquito Ya Ahí está Otro pequeño Carapi Se va Dejen contesto Otra vez Mi teléfono Mientras Que contesto Mi teléfono Voy a estar Jugándolo Ahí Bueno Ya agarré Uno Como vieron Estarlo Jugando Ahora Lo voy a estar Recogiendo Veo mucho Brincar Yo creo Que el fluke Estaría Muy bien O un Tapwater Pero no Traigo Tapwater Pero voy a Seguir con Este bichito A ver Que Que más Atrapo Vamos a ver Si tenemos Alguna otra Captura Con este Bichito Que este Bichito Atrae mucho Al crappy Por los colores Que Bueno Ya vieron Que también A la mojarra Y No El vas Y lo agarré Con el Con el Fluke Pero Este animalito Que traigo Va a traer Mucho El 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 crappy Le estuve tirando Al vas Y nada Así que Voy a seguir Con mis Crappies La verdad Me hubiese gustado Poner un Swing bait Pero No traigo No traigo Ningún Swing bait Ya busqué En todo Mi arsenal En Nara Pero Vamos a ver Si por aquí Quieren Morder Otro Crappie O Alguna Otra Mojarra La traigo Una Muy buena Muy buena Muy buena Ups Espérate Chicato Va a liberar Que guapa Otra Pequeñita Se va Ahí Vamos a ver Si trapamos Otro Mordida Ahí está Otro Oh Se fue Ah Está brincando Atrás De Mim Vamos por otra A ver si Nos hacemos Morder Oh No No Mim No Vamos a ver Todo Vamos a ver Mordida Aquí está Otro Crappie Ya Chica Ya Chica Uhhh Aquí andan Buenos Crappies No les digas Nada Vieja Por favor No les digas Nada Que Aquí Estamos Vamos Usted Tranquila No vaya De chismosa Dale Pues Ahí se va Otra Aquí hay Buenos Crappies Me anunció Buenos Crappies Vamos a ver Si no me atoro Otra vez Ahí Ahí está Ahí está Ahí está Otro Ahí está Otro Ahí está Otro Viejo Yo lo Hermoso Ay sí Sí Ay sí Sí Manito Hermoso Ahí está Otro Hermoso Y pechocho Crappie Ya se va El pechocho Y no he cambiado Bichito Solamente con este Bichito Y primera vez Que lo uso Lo vi en la tienda Me pareció Bueno Porque trae Como 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 les diré Como Cositas Color Plata Sparkers Le llaman en inglés Serpentinas Parece ser que le llamamos Ahí está Otro Ahí está Otro Oh Este está bueno Este está bueno Viejos Este está bueno No te vayas Chico Te voy a mostrar Oh Ok Dejen que se canse El viejón Pero me va a espantar A los demás Uf Creo que nos mojó ¿Verdad? Nos mojó a todos Bueno Mira chico Miren nomás Con este Crappie De una libra De una libra Señores Casi estoy seguro Que es de una libra Este Crappie Miren nomás Que chulada Señores Que chulada De Ay mi cañita Uy Se me andaba cayendo Mi cañita Hasta tos me dio Sale chico Muchas gracias Por su participación Mi negro Muchas gracias Bonito que hagan Estos animalitos Aquí Gracias a Dios Yo no he visto Mucha gente Por aquí La verdad De hecho Yo me quedo Muy cerca De mi casa Como a 5 minutos Y ya se me atoró Como les decía 5 minutos Me queda De mi casa Aquí Hace ratito Vine de De la orilla Pero era muy difícil Llegar hasta acá Entonces no Fui Ay otra vez Es muy Ahí tengo otro Ahí tengo otro Se me fue Es muy difícil Llegar hasta acá Si se puede Con un flotador Y plomo Pero La verdad No No llegaba Y además Tengo que Venir por aquí Caminando Y es una fábrica Y no me voy No voy a tener problemas Así que Mejor me fui Y me fui por mi kayak Y regresé Y yo sé Que aquí están Así que Lo tiro por aquí Que ya se me andaba Atorando Allá en el palo Buenos crappies Hay aquí Se me hace Que un día Voy a hacer Un pesca y cocina De crappie aquí Ahí tengo Otra mordida Ahí está Ahora sí Ahora sí Es pequeñito Pequeñito Pero Aquí tengo Este Otro crappie Ahí está Otro pequeñito Estos son Una belleza Esos Crappies tan chulos Y no hombre amigos Miren de ver Que si yo hubiese traído Un tap water Wow Ya van como Cuatro o cinco veces Ver Buenos bases Buenos bases Si hay buenos crappies Tienen que ver Buenos bases Sí, sí, sí Vamos a ver Si atrapamos Otro crappie Ahí está otro Ahí está otro Wow Este también está bueno Ya chico Ya chico Epa Aquí tengo otro Sí, sí, sí Sí, sí, sí Y vieran de ver Qué bonito se siente Con esta caña Es una ultra like Me encantó Desde que la vi A gusto Iba conmigo Es por ahí Miren Otro que acaba De brincar Ahí No hombre Amigos A gusto Iba conmigo De hecho Él dice Esta cañita Está bonita Mira Cómprate esta Y le hice caso Señor a gusto Y ya La verdad Me encantó Está un poquito Como viene de la sal Viene un poquito Este Yo decía Bueno ¿Por qué no avanzo? Estoy atorado Acá Hombre Como les decía Está un poquito De la sal Ya que Allá la ocupan En la sal Y Y pues La sal Destruye Oh ahí tengo otro Oh man Se fue Destruye mucho Las cosas Si Hubieran de ver Las cosas Que he llevado A la playa Pero bueno Vamos a ver Si atrapamos Otro por aquí No hombre Hay un Brincadero De bases Mis amigos Que no Hombre Pero bueno No venía preparado Para el vas Pero ahorita Se me hace Que en la Bueno ya De hecho El tap water Se los recomiendo En la noche Bueno ya Cuando va a escurecer Casi como a esta hora Bueno En el tiempo de calor Ahorita en el tiempo De Y otra vez En el tiempo De frío Es un poquito Más lenta Pero si Si también Tienen Suerte Ahorita Así cuando usted Vea brincar El pescado Tírele un Tap water Un Wopper Popper Todo lo que Venga a la superficie Y Como les digo Es recomendable En la mañana Y En las noches Como ahorita A esta hora O cada vez Que usted vea Que están comiendo Por arriba Tíreles ahí Bueno yo Creo Que Ya los asuste Aquí Sé que puedo agarrar Uno O dos Más Pero Bueno voy a agarrar Uno más Y de ahí ya me voy A buscar Otra especie Bueno voy a dejar Este por la paz Y voy a empezar Con lo Voy a cambiarlo Con lo que lo empecé Que fue un Flu Esta vez Se lo voy a dejar Entero A ver A ver Si tenemos Suerte Con un Bass Bueno A veces Es bueno Traer Todo un Sortido Rico Ahí Tengo Este Y le puse Este Que es Como Bueno Lo usamos Para el striper Pero Es lo más Liviano Que traigo Para que Pueda andar No venga Para traérmelo Un poquito Arriba Y no No hasta abajo Pero vamos a ver Si Tengo suerte Y atrapamos Un buen Bass Lo voy a estar Trayendo Lo voy a estar Recogiendo Más rápido Para que Venga Casi En la Superficie Porque Ellos Es donde Andan Comiendo En la Superficie Ah Ya traigo El primero Señores Ojo Si 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 Decidí Cambiarlo A un A un Este Miren Así Porque Traía Uno Pero No 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 voy a dejar Que se canse Viejos Porque Este si Está grande Va a ser Una Big Mama Espero Y No Si Es un Bass No Creo Que sea Un Bagre Pero Lo voy a dejar Que se Canse Porque La Línea Que traigo Es de 6 No Hay Que Forzarlo Va A Brincar No Quiero Que Brinque No Quiero Que Brinque Viejo Quería Brincar Otra Vez Quiere Brincar Si 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 Decidí Cambiarlo Como Estaba Usando Ese Pero Quiere Brincar Pero No Lo Estoy Dejando Que Brinque Porque En una De esas Se puede Zafar El Ah Si Si No Me Iba A ir Sin Ti Vieja Me Cae No Me Estaba Desesperando Pero Si Dije No Como Que Esta Donde Esta Miren No Se Iba La Papuchona Bueno Este Es El Que Con El Que Lo Trape Señores Miren Miren Para Un Lago Esto Esta Super Bien Digo Para Un Río Y Yo Creo Que Va A Haber Más Más Que Mi Cámara No Quería Aprender Muy Rápido Pero Miren Que Chulada De Bass Que Bonita Chula Chula Manita Ya Estar Cansada Así Que Ya Se Va La Vieja Bueno Amigos Con Ese Basecito Nos Despedimos Ya Que La Luz Del Día Ya Se Fue Y Además Está Chile Dijera El Gabacho Eso Significa Que Está Frío Y Ya Está Haciendo Un Poquito De Frío Señores Así Que Con Ese Basecito Pues Ya No Me Quede Con Las Ganas De Agarrar Ese Bass Porque Andaban Brincando Bastantes Ya Me Imagino En La Mañana Como Estar Bueno Aquí Pero Bueno Sin Nada Más Que Agregar Ni Hablar Amigos Muchas Gracias Por Verse Por Quedarse A Ver El Video Hasta El Final Nos Vemos En La Próxima Si Dios Quiere Bendiciones Para Todos Y Si Recuerde Si Usted No Está Suscrito Lo